bueno chavales he conseguido el juego cancelado de dar débil para playstation 4 un juego que salió para play 2 y para equivoque al final pues bueno ni siquiera salió se canceló pero yo lo he encontrado y yo lo traigo simplemente un pkg que tienen que instalar así que porque vaya todo el mundo ya corriendo para instalarlo porque es algo que ya digo yo que esto vamos ni se esperaba chavales juego cancelado vamos a verlo por aquí yo digo simplemente un pkg lo instalan y punto no tiene ningún misterio vale estaba leyendo por ahí que no se llegó a lanzar no sé qué por qué por qué motivo bueno no pasa nada porque yo lo traigo aquí chavales fijaros dar débil como digo de playstation 2 no he encontrado el iso para que él quiere jugarlo en play 2 así que si alguien sabe pasarlo de pkg a iso pues nada que lo haga vamos a verlo un poquito un par de minutitos ya vale no voy a estar mucho tiempo por aquí para que todo el mundo lo pueda ver vamos a darle un poquito de volumen ahí está yo no he modificado nada de ello lo que he hecho ha sido instalarlo ahora mismo ni siquiera lo había iniciado así que no sé lo que hay lo que no hay si el juego completo si no es completo si falla en alguna parte ni idea vale vamos a darle aquí a opción reducciones de audio vamos a bajar un poquito al volumen vale como se baja el volumen con cruce está a vale que está tope para el otro lado chavales ahí va la derecha venga ahí está modo de audio estéreo triángulo volver controladores pues nada fijaros vale vibración todo lo que viene siendo el mando de la play 2 vamos a darle aquí a volver en bonus que tenemos por aquí dar débil galería lógicamente tenemos que desbloquearla a la música parece música vamos a quitarle poco que parece música de prodigia vale dar débil movies muy uno vale movido le damos a este sería la intro que acabamos de ver creo vale vamos a dar a la película 2 de momento parece que es lo mismo no le puedo dar para adelante pero bueno venga vamos a ver el juego que lo importante aquí vamos a darle aquí a volver con triángulo volvemos nuevo juego guardamos partida seleccionamos y os digo capítulo 1 a un patrón vale el débil pelea contra el crimen en las calles de new york city yo que ni siquiera había oído de este juego hoy en aquella época no no sé por qué no llega a salir esto no sé si alguien busca un poco más de información bueno este sería el primer vídeo no no tenemos sus títulos no tenemos nada y tal cual nos explica un poquillo pero bueno no quiero hacer mucho pues venga de lo que ustedes lo vean will my voice your old master no qué guapo como se ve esto va a 60.000 mira no me marca los fps por aquí pero esto debe ir a 60 fps mínimo tiene muy estamos oscuro vale voy a intentar darle yo un pollo de brillo que ustedes lo vean voy a agregar un filtro y esperar un momentito vale de brillo a ver a usted a ver si lo pueden ver un poquito un poquito mejor bueno no lo encuentro se va a dar igual se le dan brillo a la tele venga yo estoy está cambiado a la izquierda a derecha a derecha a izquierda la música molona vale el rápido va a un montón de fps mira aquí están matando claro mira estaba ahí robando una señora gorda no podemos decir una gorda porque entonces enfadan los los que están gordos yo que se mueve señora que le pasa tú has salvado una mujer buen trabajo pero como baila mira toma pero baila hostia qué guapo no vamos a ver dónde hay más gente aquí que está en peligro vamos nosotros a salvarlo de la noche nocturna este quién es de batman de blanco empaca que te voy a dar para el pelo al de este un compañero no etapa pero por ahí alguien más chillando lo que no tengo un mapa no sé si está debajo de mí el mapa me quito yo de aquí aquí no ningún mapa chavales aquí de que yo no me pega voz es que seguramente mira por ahí viene alguien corriendo qué pasa no sé si esto irá por misiones que no es por mí a éste está que le están robando a la niña venga 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 ahí está o para allá que está duro en el triángulo pega como una especie de con un palo no el círculo una patadilla siempre se te manda en punto cuadrado los l uno se cubre a vale como un látigo no vale una especie como spiderman vale 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 entiendo entiendo vale una especie de spiderman ahí y la señora de antes ya la hemos salvado música guapa pero no veo yo aquí más gente en peligro vamos a salvar el universo podemos subir en el techo vale subimos al techo ahora que más por ahí no hay nadie más gritando no tenemos mapa no tenemos aquí 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 más gente vale vale esto digamos como me está como enseñando vale comentar dinero de al círculo también vamos a darle un palo a este pero como un látigo no no hacen a chavales vamos a matar este ha matado paco esta gente para que te reviento yo estoy quieto chiquillo ahí está todavía está vivo a vale bueno me está enseñando prácticamente me está enseñando me ha dado a otros 200 pesetas 200 puntos yo imagino que por aquí pues tendremos que ir buscando mira aquí hay otro este que quiere este es bueno esto ya lo hemos salvado no ahí está vivo no está ni tan mal a ver si por aquí atrás a lo mejor cuando acabe este mapa yo creo que el mapa de tutorial porque aquí está muy cerrado una línea de aquí hay más gente van apareciendo poco a poco vale bueno yo lo voy a dejar de porque tampoco voy a explotar o voy a hacer spoiler del juego simplemente para traerlo vale el primer comentario fijado te voy a dejar el link así que venga pásate lo ligero que es una cosa que no había visto nuevo el siguiente vídeo adiós